Mi vida social se acabó y tuve tiempo de construir. Entonces comencé a buscar una camioneta para comprar en 2020, cuando llegó COVID y pensé que me llevaría tres meses construirla. Ja-ja-ja. En general, me encanta el espacio. Me encanta tener espacio para sentarme y trabajar e invitar a amigos. Pero la otra razón por la que duermo con la cabeza aquí, es porque si estoy en la ciudad y estacionado en la calle, bienvenido a mi cocina. Sabía que quería tener una gran cantidad de espacio en el mostrador. Y también sabía que no quería que mi fregadero estuviera frente a la puerta, porque quería poder sentarme en mi sofá y mirar hacia afuera, y quería poder cocinar con la puerta abierta y ventilar la puerta. Entonces, con el fregadero aquí atrás, sabía que quería una encimera larga. Cuando comencé la construcción, estaba buscando una solución de encimera que fuera única, y encontré esta tabla de madera en la parte superior del granero de mi padre. De hecho, lo compró antes de que yo naciera para hacer un proyecto que no realizó, y me lo dio y ahora es parte de mi camioneta. Y también quería un frigorífico vertical. Este encaja muy bien aquí debido al hueco de la rueda, por lo que no puede retroceder más. Luego tuve suficiente espacio para poner un cajón de la despensa, y también apilé estos tres cajones aquí para artículos diversos y cosas así. Pero lo que más me gusta de este cajón del medio, es que mi estufa de campamento de dos quemadores encaja perfectamente en él. Elegí usar la estufa de campamento durante el primer año, porque no estaba totalmente comprometido a necesitar un horno. Principalmente uso quemadores para cocinar, y no quería renunciar a todo el espacio de almacenamiento. Pero cuando construí estos cajones aquí, me aseguré de que fueran lo suficientemente anchos como para poder instalar un horno en este espacio, si alguna vez decidía que eso era algo que quería hacer. Este gabinete de aquí es donde guardo todos mis productos secos. ¡Hum! Tengo estas increíbles barras de tensión de Amazon que ayudan a sujetar todo. Esta fue otra cosa que agregué después del primer año, porque si te topas con un par de caminos difíciles y luego vas a abrir tu gabinete, todo te sale al mismo tiempo. Y el estante es realmente móvil. Entonces tengo estas clavijas y puedo moverlas hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de lo que tengo almacenado aquí. Y aquí también tengo un espejo, que es otra cosa que agregué recientemente. Simplemente hace que sea mucho más fácil prepararse por la mañana. Así que puedo colocar todo mi maquillaje aquí y prepararme allí mismo. Y es fácil de montar, desmontar, guardar todo y mantenerlo limpio. ¡Bienvenidos a mi salón! Quería que este espacio estuviera en la parte delantera de la camioneta, frente a mi puerta corrediza, para que así cuando estuviera sentado aquí, trabajando pudiera mirar hacia afuera. También quería que fuera un poco más largo, para así tener espacio para una cama de invitados. De hecho, se retira. Esto es de 60 pulgadas. Se adapta a la mayoría de las personas, pero el asiento del conductor delantero también gira hacia atrás para crear un espacio más largo para que alguien duerma. Debajo también hay almacenamiento abierto. Entonces, el almacenamiento recorre todo el recorrido, por lo que puedo colocar cosas más largas debajo. Todo lo demás es que si tuvieras algo muy largo, no tendrías dónde guardarlo. Entonces, ahí es donde va eso. Y encima hay una ventana no original, que instalé. Y lo que más me gusta de esto es que el año pasado puse solo una persiana desplegable, que es muy fácil de levantar para acampar por la noche, bajar la persiana y luego todo es algo privado. Y aquí arriba, solo hay almacenamiento abierto adicional. Son muchos extras, golosinas para perros y ese tipo de cosas. Y luego no tuve suficiente espacio de almacenamiento después del primer año, así que también agregué estos estantes, que son geniales porque contienen todo, así que no tengo que preocuparme de que se caiga. ¡Pum! Y solo cosas varias que mantengo aquí para agarrar muy rápido. En general, me encanta el espacio. Me encanta tener espacio para sentarme y trabajar e invitar a amigos. Dos cosas que cambiaría. No tendría una cocina tan estrecha. Yo lo haría un poquito más ancho. Y también haría la apertura de la puerta corrediza un poco más ancha. Ahí también. Es difícil entrar con muchos comestibles y cosas así en poco espacio. Comencé a buscar una camioneta para comprar en 2020 cuando llegó el CO, y mi vida social se agotó y tuve tiempo de construir, y Mercedes estaba fuera de mi rango de precios, y Ram en ese momento tenía algunos problemas extraños con la transmisión. Así que fue Ford. Lo encontré en un distribuidor local cerca de donde viven mis padres, que es donde estaba haciendo la construcción, y gasté alrededor de 45 mil dólares en él, pero ese era el precio de 2020. Pensé que me iba a llevar tres meses a hacer la construcción, jajaja. Me tomó un año y medio. Pero también trabajaba a tiempo completo y nunca antes había hecho algo así. Entonces digo que como el 50% del tiempo que pasé construyendo fue investigando, solo en la computadora tratando de averiguar qué tipo de madera usar, qué tipo de calentador de agua poner, qué refrigerador quiero, todo eso. Cosas. Hum, entonces un año y medio punta a punta para terminarlo todo, y alrededor de 25 mil dólares, pero no seguí la cuenta perfectamente. Pero está entre 20 y 30 mil. Este es el cuarto de ducha inodoro que realmente es más que un simple almacenamiento. Originalmente construí una ducha, porque planeaba vivir y trabajar a tiempo completo en mi camioneta, y pensé que necesitaría una ducha. La realidad es que lo he usado dos veces. Toda la ducha está hecha de RFP para impermeabilizar las paredes, y luego el fondo es de fibra de vidrio de bricolaje, lo cual no recomendaría. De hecho, terminé repasándolo solo con un Flex Seal, que es mucho mejor, mucho más fácil, mucho más barato y mucho más rápido. Y el inodoro, es un inodoro de compostaje Airhead. Entonces supe que quería un inodoro de compostaje, porque son muy fáciles de mantener. Miré el Airhead y el Nature's Head. Y elegí el Airhead, porque en realidad tiene un asiento de inodoro real. No es necesario quitar la tapa para sacar los líquidos y observar los sólidos. Entonces es que me gustó más. Ha estado funcionando muy bien. Lo he usado durante tres años y es fantástico. Bienvenidos a mi zona de garaje. Debajo tengo estos cajones realmente grandes. Están montados sobre guías para cajones de 500 libras, por lo que puedo colocar prácticamente todo lo que quiera en ellos. Y son muy profundos. Van hasta la profundidad de la cama. Aquí es donde tengo toda mi agua. Entonces tengo mi ducha al aire libre. Mi camioneta tiene capacidad para transportar 25 galones de agua dulce, y mi tanque de agua caliente tiene capacidad para otros 7. Entonces en total tengo 32 galones. Aquí tengo más almacenamiento. Entonces, las cosas que uso en un espacio casi diario cuando instalo el campamento, como mi alfombra de campamento, mi estera de yoga, mi silla, todo eso se desliza aquí para facilitar el acceso. Y aquí en este banco, es donde está mi sistema eléctrico. Entonces, tengo 400 vatios de energía solar en el techo, que se reducen a 400 amperios hora de baterías de litio. Y tengo un inversor de 30.000 W, que alimentará básicamente todo lo que quiera. Puedo usar un secador de pelo, cualquier aparato de cocina, y todo lo que tengo es rení, que fue muy fácil de comprar como kit e instalar. Quería un sistema que nunca tuviera que actualizar, y nunca tuve que hacerlo. Me he acostumbrado a esto, y todo funciona a la perfección. Nací en el norte del estado de Nueva York. Crecí en la misma casa toda mi vida, y tuve una vida hogareña muy estable. Hum, lo cual fue genial. Pero después de la universidad quería viajar y explorar. Entonces, me mudé un poco a lo largo de la costa este, y terminé en Raleigh, Carolina del Norte. He estado allí durante más de 10 años, y luego sentí el deseo de ir al oeste, y ver qué más tenía Estados Unidos. Y especialmente cuando llegó el COVID, me había centrado mucho en los viajes internacionales hasta ese momento. Pero cuando eso se cerró, comencé a considerar los viajes por carretera en los EE. Uh, y luego el viaje por carretera se convirtió en una camioneta, y luego una furgoneta convertida en 3 años. He visto mucho de Estados Unidos. Es realmente gratificante. Obviamente, todavía hay cosas que siempre querré hacer, pero 3 años fue realmente lo que tomó. Pensé que me tomaría un año, y 3 años, fue lo que tomó para verlo como quería. Bienvenidos a mi dormitorio. Esta área la construí originalmente para que fuera una cama por la noche, y un comedor durante el día, y finalmente nunca usé esa función. Ahora es solo una cama. La cama es una cama tamaño queen. Está hecho de espuma para los cojines del comedor. Y luego, una vez que decidí que nunca iba a usar el comedor, compré otro adorno de espuma que cubre la parte superior solo para tener un poco más de cojín. La otra cosa que realmente me encanta de este espacio, es que tengo una ventana aquí. Entonces, una ventana enorme. No es solo una ventana de litera. Cuando estoy acostado en la cama, puedo ver que es como si estuviera sentado en la playa, o mirando la montaña. Me encanta. También agregué este cubículo aquí que es perfecto para guardar mi computadora portátil. Tengo un enchufe aquí para poder cargar mi teléfono y cosas así por la noche. Y luego también tengo luces de cuello de ganso. Entonces son geniales para leer, sin tener las luces del techo encendidas. Y este ventilador de aquí, que es fantástico cuando se tiene un perro. Por lo general, encuentra el lugar donde está el ventilador y simplemente se sienta allí. Encima de la cama, tengo gabinetes superiores, lo cual es excelente para guardar ropa y cosas adicionales. A los que necesito acceder a diario. Y luego también instalé este tendedero para que cuando tenga ropa que necesito secar, simplemente lo cuelgue hacia el otro lado del ancla, y luego pueda colgar mi ropa sobre la cama mientras se seca. Entonces cuando me subí a la camioneta por primera vez, dormí con la cabeza en el lado del pasajero. Hum, pero rápidamente cambié a este lado. Pensé que sería claustrofóbico por la pared que hay aquí. Pero en realidad me gusta mucho. Es algo acogedor y luego puedo ver por la ventana. Pero la otra razón por la que duermo con la cabeza aquí, es porque si estoy en la ciudad y estoy estacionado en la calle, las calles generalmente avanzan hacia el lado del pasajero. Entonces mi cabeza está más alta si está del lado del conductor. Lo único que probablemente haría diferente, es que no tendría ropa de cama blanca con un perro en una camioneta, cuando pasamos la mayor parte del tiempo afuera. Es imposible mantenerlo limpio. No fue hasta el tercer año en la carretera que realmente comencé a hacer amistades y a tener una comunidad donde, sin importar a dónde fuera, conocía a alguien, podía acampar con alguien. Y eso realmente ayudó a que el estilo de vida pareciera más sostenible, porque había gente en el camino y había un sentido de comunidad con eso. Hum, yo diría que si hubiera ido a baja mi primer año durante el invierno, creo que probablemente habría accedido a esa comunidad mucho más rápido. Resulta que es el lugar donde está la gente durante el invierno, por lo que es más fácil hacer esas conexiones. Y en el futuro, definitivamente todavía quiero viajar y sigo considerando que viajar es una parte muy importante de mi vida. Probablemente no será tiempo completo para mí, pero creo que haré la transición a una plataforma más pequeña y haré algo dentro de tres meses. Meses de descanso tal vez. Hum, pero seguir teniendo ese sentido de comunidad y tener la capacidad de viajar y ver estos lugares interesantes de una manera más profunda y detallada. Si quieres seguir mi viaje, puedes seguirme en Instagram. Estoy en todas partes barra baja con Bermeja Kla. O si estás buscando materiales para la construcción de camionetas o recursos para parques nacionales, puedes visitar mi sitio web en wherewithclair.com. Gracias por ver.